Bueno, Sergio, se sortió el fixture, la segunda Superliga. Te quiero preguntar qué te pareció y qué te parece el torneo, si te parece atractivo con esta Copa de la Liga que se va a jugar. Bueno, sí, siempre que haya... Es un punto que había que cumplir, este nuevo campeonato de la Liga, así que bueno, sí, en principio me parece atractivo. ¿Expectativas, Diego, como club, como situación? Las de siempre, crecimiento, buscar objetivos, eso está siempre atento y pendiente. ¿Es una linda competencia a la Copa Argentina? Porque, digo, no le pasa solo a Vélez. Hoy daban el dato que de 13 partidos, equipos de primera que han jugado con equipos de otra categoría, han perdido 7. Digo, eso también habla de que es una linda competencia para jugar y que exige cada vez más. Sí, por supuesto, sí, es linda porque, bueno, te da la posibilidad a lo mejor de llegar a una Copa más sabrosa, con otro perfil, así que bueno, sí, me parece una buena Copa. Bien, y lo último que te quiero preguntar, ¿tenés alguna opinión formada de la declaración de la Liga desde el otro día? Te pregunto porque habló básicamente de que Vélez no es competitivo y que necesita refuerzos. Mira, todos queremos un Vélez competitivo, que vaya a jugar campeonatos. No me voy a tener puntualmente a dar una opinión al respecto. Sí, tengo toda la energía puesta en, bueno, terminar de traer estos refuerzos que necesitamos y bueno, ya con la cabeza en este campeonato que hoy se acaba de dar la historia. Gracias, Sergio. No, por favor.